Y hoy te contamos al comienzo del programa de esta gira exprés que comenzó el presidente Alberto Fernández por Europa. Comenzó el día de ayer, llegó a Portugal, ya se reunió con el primer ministro, con Antonio Costa, con el premier de Portugal, para analizar distintos temas, pero el objetivo principal de esta gira exprés por Europa es encontrar apoyo para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a estar en Portugal, donde ya está ahora, luego va a ir a Madrid, pero bueno, de todo esto lo vamos a analizar con Gonzalo Fioribiani, que es analista internacional, quien nos va a explicar y nos va a ayudar a comprender, como siempre lo hacemos junto a él. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo grande. Un placer, Gonzalo. Bueno, contame de esta gira del presidente Alberto Fernández, cuál es el objetivo, qué temas se van a tratar también en cada uno de los lugares en los que va a estar. Bien, el objetivo principal, por supuesto, es conseguir el mejor acuerdo posible del Fondo Monetario Internacional, que debía cerrarse en las próximas semanas. Por eso, quienes lo acompañan, el presidente, el canciller Felipe Solá, también el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un momento complejo, donde está cuestionado hacia adentro del gobierno, con algunos sectores. Es un gesto de respaldo también del presidente al ministro de Economía. Se va a reunir, ya se reunió ayer con el presidente de Portugal, se va a reunir por estas horas con el rey Felipe VI de España, también se va a reunir con el presidente español Pedro Sánchez. Después, seguramente estos días, hasta el viernes, que está en Europa, se va a reunir con Macron en París, y también con el Papa Francisco, que va a hacer un encuentro, que va a haber muchas miradas sobre ese encuentro, porque va a ser la primera reunión entre el Papa y el presidente, después de aprobar la despenalización del aborto el año pasado, y que ver cómo quedaron las relaciones. Y luego con el presidente Mattarella en Italia, antes de volver a Buenos Aires. Pero el objetivo principal de esta gira, de esta serie de reuniones, es pedir apoyo para la refinanciación, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Claro, que recordemos, bueno, ya ahora, como vos lo decías, vencen los plazos en poquito tiempo, y lo que necesita es que sea lo más favorable para la Argentina, que no haya un ajuste terrible para nuestro país, y que se posterguen también las fechas. Exactamente, la idea del presidente y del ministro de Economía es postergar lo máximo posible la fecha, siendo consciente de que tampoco es posible una refinanciación a 20 años, como piden otros sectores del gobierno, entienden que el Fondo Monetario de ninguna manera va a aceptar esto. Entonces, están tratando de buscar el acuerdo más ventajoso posible, para de esta manera no tener que caer en un ajuste fiscal, en un ajuste económico de grandes proporciones, en un contexto, además, extremadamente complejo, por supuesto, debido a la coyuntura económica argentina, y a la cuestión de la pandemia, a la situación social, a la cifra de pobreza. El gobierno entiende muy bien esto. Entonces, están intentando buscar los apoyos internacionales más importantes posibles. El año pasado había sido muy importante la reunión que había mantenido Guzmán con Cristalina Giorgeva y con el Papa Francisco en el Vaticano. De alguna manera, el presidente está intentando nuevamente acercarse al Papa para tener otro espaldarazo en la negociación. Es muy posible que tanto el Papa, como Macron, como Sánchez, apoyen al gobierno argentino en esta renegociación. Por supuesto, siendo conscientes de que el fondo de ninguna manera no va a dar una renegociación, nada más de a un plazo no muy largo, digamos, no va a ser un plazo de 20 o 30 años de ninguna manera, pero sí se puede llegar a buscar de 5 o inclusive 7, 8 años, lo cual puede darle un aire importante en este momento. Y Gonzalo, ¿cómo en esta búsqueda de apoyo por parte de distintos países, cómo viene, así con más o menos un balance hasta el momento? ¿Y cuánto sirve que los países, que mientras más países nos apoyen, sea mejor el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué es tan importante? Bueno, es importante por los representantes que tienen estos países en el directorio del fondo. Francia, España. En el caso del Papa Francisco, por el peso geopolítico, el peso hasta moral que tiene una figura como la del Papa Francisco, el religio que tiene la comunidad internacional, puede llegar a servir de un apoyo importante. De hecho, lo fue el año pasado. Cristina Lleva es una persona también bastante cercana al Papa Francisco, es católica. En ese sentido, es un apoyo bastante importante. Además, el presidente Fernández en esta gira por Europa está aprovechando también para empezar a mostrarse más a lo que ya venía haciendo en el último tiempo, quedó un poco empuncado por la pandemia, la cuestión de los viajes, por supuesto, pero lo que viene haciendo es mostrarse más como un líder internacional, como un líder regional, en una América Latina que está bastante huérfana de liderazgo. Como si uno ve, el Brasil de Bolsonaro está profundamente desprestigiado, Colombia en una situación de crisis brutal, Piñera que ya se va en Chile con una imagen realmente muy baja. Entonces, en ese sentido, hay un escenario propicio para que Fernández pueda mostrarse como líder regional, para que pueda proyectarse hacia afuera, y creo que lo está aprovechando muy bien, está aprovechando muy bien también la sintonía ideológica y personal que tiene tanto con Sánchez, en alguna medida también con Macron, por supuesto, en mayor medida con el Papa Francisco, lo está aprovechando para poder mostrarse como alguien que es capaz de dialogar con los principales líderes del mundo, que es capaz de proyectarse desde Argentina hacia afuera de Latinoamérica y hacia el resto del mundo. Eso creo que es muy importante en un contexto como el actual, donde Argentina necesita el apoyo de la mayor cantidad de países posible. Bueno, con Portugal arrancó bien, ¿no? Tienen buena sintonía con el Premier Costa. Sí, con Costa, con el Premier Ministro, tiene una muy buena sintonía Alberto, Costa también es un socialista, alguien que ya venía aumentando la inversión y todo lo que tiene que ver con el gasto público y social en favor de los más vulnerables para salir de la crisis económica que está viviendo Portugal cuando asumió y que el año pasado, por supuesto, tuvo un aumento exponencial para paliar los efectos de la pandemia, una política muy similar a la que viene teniendo el gobierno argentino. Además, una visión respecto del mundo y del futuro del escenario internacional y del futuro del capitalismo, del sistema mundial, muy en sintonía. En ese sentido, creo que hoy el presidente argentino tiene una visión en sintonía con prácticamente todos los líderes importantes del mundo, empezando por Joe Biden, siguiendo por Macron, siguiendo por Matarella o por Costa, ni hablar con el Papa Francisco, porque él está muy influido, sobre el futuro del capitalismo y el futuro del escenario internacional, o por lo menos hacia dónde debería ir el mundo tras la pandemia. En ese sentido, Fernández no dice nada que no diga ni Sánchez, ni Macron, o Matarella o Costa, ni Carganta y Papa. Bueno, Gonzalo, siempre te lo decimos, pero la verdad que es un placer conversar con vos, nos haces mucho más clara la visión internacional con tantos nombres y cuestiones que por ahí se nos escapan a todos nosotros. Te mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande y hasta la próxima. Dale. Chau. Chau, Gonzalo. Chau. 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 Chau.